El día de hoy han llegado nuevos especiales con PlayStation Plus. Hoy tenemos en exclusiva para los suscriptores de PlayStation Plus más de 260 títulos seleccionados con descuentos de hasta 80%. Como siempre, mis recomendaciones llevan el distintivo sello dorado del canal y los más destacados son... Para PlayStation 4, Aces of the Luftwaffe Squadron a $12, All Star Fruit Racing en $15, Assassin's Creed Origins por $15 también, Assassin's Creed Road Remastered desde $15, A Way Out a $18, Battlefield 1 Revolution en $10, esta es la versión que tiene todas las expansiones, Battlefield 5 por $30, Beast Quest desde $8, Burnout Paradise Remastered en $5, Kazum en $15, Dead Alliance por $8, Degrees of Separation desde $10, Die for Valhada a $6, Dirt Rally 2.0 en $36, Dragon Age Inquisition edición juego del año por $10, EA Sports NHL 19 desde $18, EA Sports UFC 3 a $12, Everspace en $7.49, Fórmula 1 2018 por $18, FE desde $5, FIFA 19 a $18, Forgotten Anne en $12, Gravel por $10, Horizon Chase Turbo desde $12, Inner Space a $5, Jurassic World Evolution en $25, Geosco 3 edición XXL por $9, Geosdance 2019 desde $20, Lears of Fear desde $5, Los Sims 4 a $8, Made in NFL $19 por $12, Mass Effect Andromeda desde $7.49, Metal Max Sino a $30, Milanesa en $3.89, Monster Energy Supercross por $12, Moonlighter desde $12, Mutant Year Zero Road to Eden en $26.24, NBA 2K 19 por $18, NBA 2K Playgrounds 2 desde $15, NBA Live 19 a $15, Need for Speed Payback en $10, Next Stop Hero por $5, Overcooked 2 desde $17.49, Override Mech City Brawl a $9, el paquete Hot de Star Wars Battlefront que incluye Star Wars Battlefront 1 y 2 en $7.49, Plants vs Zombies Garden Warfare 2 por $4, Shenmue 1 y 2 desde $21, Sherlock Holmes The Devil's Daughter a $10, Sniper Ghost Warrior 3 con su pase de temporada en $12, Starlink Battle for Atlas por $30, Surf World Series desde $7.49, The Crew 2 en su edición oro a $30, The First 3 en $6, Titanfall 2 Ultimate Edition por $7.49, Tom Clancy's Rainbow Six Siege edición de lujo desde $12, Tom Clancy's The Division a $10, Unravel 2 en $5, Warhammer 40K Inquisitor Martyr por $18, Warhammer Vermittite 2 desde $21, Wizard of Legend a $11,19, World Rally Championship 7 en $15 y WWE 2K19 por $18. Para PlayStation VR, Borderlands 2 VR a $37,49, Drone Striker en $7,49, Knockout League por $15, Marvel's A VR Adventure desde $6, Mind Labyrinth a $17, Mortal Blitz en $6, Rush VR por $12,49 y Thorn desde $9. Para PlayStation 3, Alice Madness Returns a $4, Battlefield 4 en $5, Dead Space Ultimate Edition por $5, Dead Space 2 Ultimate Edition desde $6, Dead Space 3 Ultimate Edition también a $6, Dragon Age Inquisition en $4, Dragon Age 2 también por $4 y Mirror's Edge desde $3.74. Y para PlayStation Vita, The Bridge a $2 con compra cruzada entre PlayStation 4, PlayStation 3 y PlayStation Vita. Estas ofertas permanecerán vigentes hasta el próximo martes 30 de abril a las 10 de la mañana. Recuerden que todos los precios son de dólares americanos y estos al igual que las promociones pueden variar de país en país. Así que mejor pasen a PlayStation Store a verificarlos. Espero que esta información les haya sido útil. No olviden suscribirse al canal si aún no lo hacen. Hay que picarle en la campanita para que les lleguen las notificaciones. Si no les están llegando las notificaciones, síganme en mis redes sociales. No olviden dejarme todos sus pulgares arriba, comentarios, compartir este video para que más gente se sume a esta comunidad hermosa. Y los estaré viendo en la próxima. Yo soy Fru y esto es Fru's Gaming Channel. Bye. Dirt Rally, Tom. Dirt Rally, Put. Dirt Rally, Put.